La intersección de la variante de la ruta 34 con la ruta 70. Aquí estamos sobre la variante y esto es parte del avance enorme que está teniendo esta obra de la ruta 34. Más del 70% de avance de obra estamos teniendo y con la consolidación en estos momentos de los puentes. El puente aquí sobre la 70, después habrá uno sobre el camino 5, en el ingreso a Susana. Allí esperamos seguramente en septiembre tener el ritmo de obra que nos permita ya tener allí en Susana terminado. Y con la expectativa de que ese ritmo de obra se sostenga. Nosotros lo que estamos visualizando es que ha tenido la ruta el mayor ritmo de obra desde su inicio. Y ahora con esa expectativa de poder en septiembre llegar hasta ahí, desde la variante hasta Susana y seguir para la finalización. ¿Qué nos queda? Nos queda algo importante, nos queda algo que quedó trunco del gobierno anterior, que quitó del presupuesto de la obra el tramo desde la variante hasta Sunchales, allá hasta la ruta 13 en adelante. Estamos en las gestiones para incorporarlo, estamos en las gestiones para que Vialidad Nacional incorpore en este momento ese tramo de ruta. Es importante, es un tramo grande y la verdad son las cosas que duelen, porque dejar trunca una obra pensando, diciéndole a todos los de la región que se iba a hacer por el PPP o por algún otro programa, son las cosas que duelen. Pero nos pone contentos mirar hacia adelante y ver que el ritmo de obra está bueno, se está recuperando el tiempo perdido.